Hace justo un año, subí a lo más alto de la antena de televisión y vi como caía una lluvia de misieles sobre los jardines botánicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Sin embargo, cana yo a un oscuro. Mi misión es encontrarlo y eliminarlo. Acabar lo que empecé. Antes los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico. Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Vale. Hemos llegado a la estación. Esto es parte de la línea secreta Metro 2. No hemos explorado estos túneles. No hay tiempo ni nombres. Así que no os separéis. Intentaré conectar el sistema y encender las luces. Usad las linternas mientras tanto. Vaya. Todo listo. Vámonos. Cuidado, las puertas se cierran. Buenas fuerzas. Sí, la necesitamos. No usasteis mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el nido de los oscuros. Es buena señal, conejito. Tal vez esta vez también haya suerte con la misión. Funciona. Abre la puerta. Yo cubriré el paso. Genial. Lo has hecho. Todo despejado. Vamos. Vale. El mapa muestra un acceso a un colector. Adelante. Te sigo. A la derecha. A la izquierda no hay salida. Algo los ha alertado. Estate atento. Mierda. Esa cosa es rápida. No creo que encontremos nada serio aquí. Perfecto. La escalera. Solo hay que andar un poco más y veremos si eres un conejo o un hombre. Superficie. Ponte la máscara. Déjame mirarme el culo. No está a tu alcance, conejito. Echame una mano. Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede disparar bien. Puedo cubrir mucho territorio. Se supone que tú eres inmune a su... ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Ve y busca la criatura. Ya que los oscuros te estiman tanto, te sentirán, no te olvidarán, no te harán lo que propones hagan y se entrarán de sus cosas. Intenta estar a la vista para que pueda acudirme. Contactaremos por radio. ¿Y si te arrepientes? No te preocupes, lo haré yo. Bueno, buena suerte. Estoy en posición. Veo. Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena. Esto es un auténtico aerial. Buen trabajo existen aquí. Es raro. ¿Qué podría arder? Veo algo de movimiento. Prepárate. A la derecha. Yo me encargo. Estos no son oscuros. Son vigilantes. Ese aullido no augura nada bueno. Prepárate. ¡Otros tres! ¡A por ellos! ¡Felicidades! ¡Cállate! ¡Hay más de los cubos! Recarga. ¡Vamos! El cláter. Un árbol me bloquea la vista. Vale, a la izquierda. Se puede rotar. Creo que lo viene. A unos 30 metros de tu posición, a las 12 en punto. Ahí está. Parezca pequeño. Pero es un oscuro, seguro. ¿Qué te detiene? ¡Venga! Espera. Espera. ¿Cómo hace eso? Rodéalo por la izquierda. Sigue ahí. Aporta. Espera. Debería estar en el centro vigilando. ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Ahí está sobre el río. No hay otro camino. Izquierda. Dereza. Está encima de ti. ¡Cuidado! ¡Acai yo! ¡Suscríbete! ¡Aún está caliente! ¡Guten Morgen!